Primer ritmo de esta noche con un clásico de la Mona Jiménez Es como jugar en la cancha de la Mona, jugar en la cancha en Córdoba estos señores Se viene Vanina, se viene Pierre, arranca el cuarteto, arranca la semifinal Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos Vanina! ¡Vamos Cudero! ¡Vamos Vanina! Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredamos hasta que salió el sol Música Arena, corriendo por tu cuerpo El agua, deslizándose en tu espalda Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a qué veces yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredamos hasta que salió el sol Bailó la coreografía Explota la tribuna ahí Sí señores Explota la tribuna ahí para ver A Vanina, Escudero, Pierre, Frise Que bailaron el cuarteto El primer ritmo de esta noche Si querés que ellos sean finalistas Estamos viviendo en vivo Para todo el país, para toda América En la primera semifinal del Bailando 2010 Baila Vanina al 13-0-13 Mensaje de texto O llamás al asterisco 13-0-13 Se viene la segunda pareja Se viene Fabiola, Mole, Mole y Julia Cejas Presentada por Claro En Navidad del Salta con Claro ¿Cómo funciona? Comprando un Claro durante diciembre Con tarjeta de crédito Lo pagás en 12 cuotas sin interés Y la primera cuota recién en marzo Escuchaste bien, te lo llevas ahora Y lo pagás recién en marzo Salta el verano con Claro Elegí el teléfono que más te guste Y empezá a pagarlo cuando vuelvas de vacaciones Increíble Claro, en esta fiesta tienes más beneficios Y muchísimos regalos para vos Apunate, salta con Claro Que eran pocos días Es simple, es Claro Claro presenta A Fabiola, Mole, Mole Bailando cuarteto Bailando la música de Córdoba Se viene Fabiola, atención Ya está preparado ¿Está ok? Señores, atención Se viene Fabiola, Mole, Mole María Julia Cejas Ya bailaron Vamos a ver qué dice el jurado después Se viene el cuarteto Con un temazo Del maestro Rodrigo Señores, aquí está Fabiola, Mole, Mole María Julia Cejas Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Condenación y canto Justo a la banda piano Bajo y acordeón Así tocaba de honor Ritmo de cuartetazo El pido verde Por los pueblos rurales Y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy Córdoba Me gusta el vino y el amor Y me como sin sol Acorda sin pegamas Pegamas, pegamas Soy Córdoba Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres De las mujeres más lindas De las mujeres más lindas Del ferre de la vida, ahogada sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital